Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos en Zona Franca, el programa de análisis y crítica política de www.diariopresencia.com, el diario digital de Coatzacoalcos. Hay una pregunta, una pregunta muy interesante en la política de Coatzacoalcos. ¿Regresará Gonzalo Guizar Valladares al PRI? Gonzalo Guizar, quien fuera candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal, quien perdiera las elecciones, quien obtuviera esa candidatura luego de haberse revelado en contra de su partido, el PRI, al negarle la candidatura. Y bueno, Muncio Cárdenas, que me acompaña en esta emisión, y quien también creo que fue hasta burlado, Gonzalo Guizar, por su partido. Aún recuerdo, cuando esa ocasión que dio un informe de sus actividades legislativas en el Congreso local, y que vino incluso Javier Duarte, y vino Reinaldo Escobar, y vinieron alcaldes, y acarrearon un montón de gente al centro de convenciones, y que vaya, fue prácticamente como un destape, un auténtico destape del que se presumía fuera el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos, y como una burbuja, se reventó. Sí, Roberto, el caso de Gonzalo Guizar es ilustrativo de lo que es la perversidad política. Yo, todavía no me queda claro, no me queda claro realmente si Gonzalo se fue del PRI. Yo creo que no se fue del PRI. Se fue a aprender. Se fue, se fue precisamente a sufrir un poco lo que es tener al sistema en contra. También fue una elección, una elección política para él, y fue una elección política para sus adversarios. Cerró la elección totalmente, gana Marcos Teurel, muy apretado, 6 mil votos de diferencia. Pero, tomando en cuenta aquel momento, eso que acabas de describir, aquel informe que rinde Gonzalo Guizar, le da el apoyo Javier Duarte. Duarte estaba creído que el candidato iba a ser Gonzalo Guizar, todavía no le había preguntado bien a Fidel, o Fidel no le había querido decir que Gonzalo no iba a ser el candidato. Los signos eran favorables totalmente a Gonzalo Guizar. Estamos hablando de enero del año pasado, del año 2010. Tenía dos años, más de dos años en campaña Gonzalo. No había otra figura, traía un 30% de posicionamiento en el voto. Iba fuerte, iba muy sólido en su lucha por la candidatura. Nadie dudaba que pudiera ser él, solamente que el tapadismo del viejo PRI hizo efecto con Fidel Herrera. Fidel distrajo todo el tiempo y siguió manejando la imagen de Gonzalo Guizar hasta el final. Y en el momento que vienen los registros, lo desploma. En aquel episodio, cuando rinde el informe Gonzalo Guizar como diputado local, y lo acompaña Javier Duarte, que en aquel entonces ya se perfilaba como el candidato a la gubernatura por el PRI, y Reinaldo Escobar, lo llenan de elogios públicamente. Y le expresan a mucha gente que, bueno, felicidades, Coatzacoalcos, van a tener un buen candidato. Estaba prácticamente todo listo. Amarrado. Amarrado. Faltaba la voz de Fidel. Hasta que Fidel le dice, no vas a ser. No se pudo negociar nada. A fin de cuentas, la burla la consuma Fidel Herrera. Coloca a Marcos Teurel. A Teurel le tiene que colocar a Marcelo Montiel para que le haga la campaña, porque estaba totalmente desconectado Marcos de la sociedad, de la gente, no se le conocía. Las colonias tenían 3% de intención de voto en enero del año pasado, cuando Gonzalo tenía 30% de intención de voto. Todo esto, ¿a dónde nos llevó? A que había que remontar muy fuerte, ¿no? Entonces, había que bajar a Joaquín Caballero, había que bajar a muchos de la oposición, porque todos estaban, de hecho, en una posición de privilegio comparado con Marcos Teurel, hasta que finalmente se le da la candidatura. Pero bueno, llega la elección, gana Marcos Teurel, lo acusan de fraude, lo acusa Gonzalo, lo acusa el Partido de Acción Nacional, no se demuestra en los tribunales, hoy es el alcalde de Coatzacoalcos. ¿Cuál es el futuro que tiene Gonzalo Guisar? Yo diría, ¿le ha cumplido el PAN? Ahí hay varios puntos que mencionar. Es que lo hemos comentado fuera, antes cuando preparábamos el programa y coincidíamos. ¿Qué le debe realmente Gonzalo al Partido de Acción Nacional? En este momento no le debe nada. No le debe nada. No le debe nada, al contrario, pues lo hizo figurar en las elecciones a la presidencia municipal. Se mencionaba que iba como administrador de API, se mencionó que podía estar en la delegación estatal de la sede SOL, pero en este momento Gonzalo Guisar está en el aire. Y en este momento estamos hablando, estamos en vísperas de las elecciones federales del 2012. Y, pero sin embargo, este año es el año de las definiciones políticas. Aunque muchos digan por ahí que no se muevan, es puro cuento, porque se están moviendo y fuerte en relación a quién puede ser el candidato para la diputación federal. Platicábamos mucho y tú planteabas algo que es muy interesante y que es cierto. Hay una inercia en Coatzacoalcos, una inercia electoral que favorece a los partidos de oposición cuando las elecciones coinciden con la presidencia de la república. Y eso ya estamos hablando ya casi de, ¿cuántos años? Desde el año de 1988 a la fecha. Casi más de 20 años. Sí, más de 20 años, en los cuales siempre gana la oposición. Aunque el ganador a nivel nacional sea del PRI, como ha ocurrido, o sea del PAN, como ha ocurrido también, aquí en este distrito normalmente siempre ha ganado el PRD, cuando coincide la elección de diputado federal con la de presidente de la república. Aquí en este distrito tuvo mayor cantidad de votos Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que no era PRD, que era el Frente Democrático Nacional. Y el diputado fue el doctor Marcondonio Castellanos López. Es el primer triunfo de diputado que se obtiene. Se pierde en el 91 y el que gana es Fernando Charleston del PRI. Pero de ahí vuelve a ganar el PRD y ya como PRD gana Amado Cruz Malpica, coincidiendo en la elección presidencial. Aquí gana Cuauhtémoc en cuanto al número de votos, aunque la elección a nivel presidencial la gana Ernesto Zedillo. Pero en este distrito tuvo más votos el candidato del PRD. Y posteriormente, seis años después, Pedro Miguel Rosaldo, prácticamente sin hacer campaña, vuelve a ganar una elección por el PRD en el año 2000 y gana la elección a nivel presidencial Vicente Fox. Y en el año 2006 gana Felipe Calderón la elección y aquí obtiene mayor cantidad de votos Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato a la presidencia, y gana Gloria Rasgado para diputada federal. Es decir, hay toda una inercia y una trayectoria de triunfos de la oposición cuando la elección es coincidente, la de diputado federal, con la de presidente de la República. Y actualmente, quien es diputado federal es Rafael García Brindas, por el Partido Acción Nacional. Así es, en una intermedia. Entonces, la inercia podría darse en estas próximas elecciones. Pero hay una serie de factores también que pudieran hacer muy interesantes estas próximas elecciones. Síganos en el siguiente segmento de este tema. ¿Regrasará Gonzalo Guizar al PRI? Sola Franca Sola Franca